Se han tirado palos con clavos, miren ustedes, realmente una situación muy peligrosa y lo peor es que no hay presencia policial. No me ahogo con dióxido de carbono, yo respiro oxígeno, no estoy de acuerdo con la mascarilla, personas que no tienen mascarilla la tengo y me la pongo dentro de los micros, nada más, pero a la hora de estar al aire libre, yo no me pongo la mascarilla señor. Hemos encontrado aquí un extraño mensaje donde dice la pared se limpia, los muertos no regresan. Acá estamos, acá estamos con la gente de la resistencia, eso es algo increíble. Ponte la pregunta de la señorita. Ponte la pregunta. Que tiene que pasarle huevo a usted la señora Bartra. No, me encanta que estén ustedes acá. Es que ella es el terror de los corruptos. Y me encanta además ser parte de la resistencia. Por eso quiero practicar con la resistencia. No, me encanta. ¡Suscríbete al canal!